Finalmente le otorgamos la palabra al doctor Jorge Rodríguez Molina, profesor de la Facultad de Historia. Buenas tardes tengan todos ustedes y gracias al comité organizador de este homenaje y por hacerme participar de él. Y bueno, comienzo con José Luis Migarejo Vivanco, un hombre singular en su tiempo. Cuando me invitaron a participar en el homenaje de don José Luis Migarejo Vivanco y después de haber acercado, no sabía por dónde empezar. Pregunté por quienes participaban y cuáles iban a ser la temática de sus presentaciones. Y aunado a la investigación que hice sobre su persona, sus trabajos e investigaciones, me di cuenta que había ya excelentes biografías, semblanzas y un sinnúmero de escritos sobre el gran maestro y formador de generaciones de niños, jóvenes preparatorianos, maestros, normalistas, historiadores y antropólogos. De los cuales, todos ellos hoy muestran una gran actividad por el crecimiento académico de las instituciones veracruzanas. En la faceta como hombre de Estado, fue también formador de políticos. Sin embargo, algo que es una lástima es que algunos no aprendieron de él lo más importante de esta faceta y que tanto hace falta hoy en nuestro México y en Veracruz. Y es que los grandes políticos son los que viven para la política, no de la política, y que están para servir a la sociedad, no para servirse de ella. Pues bien, al seguir reflexionando sobre su vida, me di cuenta que había algo que podía ser muy interesante y era el saber sobre su tiempo, su espacio y contexto en el que se desenvolvió su vida. Al igual que él, don José Luis pertenece a esa generación de hombres del siglo XX, como don Gonzalo Aguirre Beltrán, David Ramírez Labuaniet, Roberto William, Carlos Antonio Cato Guevara, que tanto hicieron por las instituciones académicas y por el desarrollo de las ciencias sociales en Veracruz. Nacido en 1914 en los años convulsos de la Revolución Mexicana, en esa época de grandes transformaciones que se dieron en nuestro país, estaba el gobierno de Victoriano Huerta y la lucha de aquellos que intentaban tratar al tirano de la presidencia, y así salía adelante con el triunfo del constitucionalismo en agosto de este mismo año. Gobernaba en aquel entonces, a propuesta del varón de Cuatro Ciénagas, el general Cándido Aguilar, quien detentaría la gubernatura hasta el año de 1920. El estado en el que nacía don José Luis era un estado con grandes riquezas naturales, desde la delta del río Pánuco hasta la ribera del caudaloso Manalá, con regiones que él recorrió y que mostraba cada región lo impetuoso, lo abrupto, con grandes llanuras, caudalosos ríos, extensas e impenetrables selvas, montañas y barrancas majestuosas. Ya desde el porfirismo, Veracruz experimentaba una gran transformación, sobre todo en algunas ciudades y regiones como Coexacoalcos, el puerto de Veracruz y Orizaba, que se convirtieron en polos de desarrollo del país, o las llanuras costeras del norte o sur del estado, donde México se hacía notar con la producción de los pozos petroleros. Se conjugaban entonces estos elementos que considero importantes y que nos pueden ayudar a entender la necesidad de algunos hombres, como Melgarejo o Vivanco, de hacer por su terrumio un lugar mejor para vivir. La revolución requería de la transformación de las relaciones sociales entre los distintos grupos que habitaban el país, y a la vez era el momento de descubrir y entender la dimensión de la gran riqueza cultural que afloraba en cada lugar donde se vislumbraba la grandeza de los pueblos prehispánicos, en cada comunidad donde se reproducían tradiciones que no habían cambiado en siglos, y en cada grupo de seres humanos que aspiraban a un mejor nivel de vida a través de la educación. Aún con las reformas agrarias impuestas a partir de la ley del 6 de enero de 1915 y los intentos de trabajadores organizados a través de los batallones rojos de modificar las relaciones de trabajo que tanto laceraban a los obreros y campesinos, se necesitaban grandes cambios para el país y así le tocó el turno a la educación. Y Veracruz no fue ajeno a esa necesidad de transformar el país. Desde las innovaciones propuestas por los pedagogos Clausser, Repsamen y Carlos de Carrillo hasta los grandes cambios y el impacto social que se da a partir de la política educativa propuesta por José Vasconcelos, ya en la década de los convulsos años 20, se incentiva la participación de muchos mexicanos con ánimos de participar en la reconstrucción del país. José Luis Melgarejo Vivanco, desde sus inicios, mostró una singular inteligencia que lo llevó a realizar poemas y pequeños ensayos. Sus maestros, junto con sus padres, le incentivaron esa inclinación por la sal, las artes, la cultura y, aunque pareciera no ser, la política. Tal vez me esté extra limitando al hacer ciertas conjeturas, pero no creo que la mirada del niño José Luis se haya limitado a conocer el paisaje de su región o de los restos de los centros ceremoniales de Zempuala o que agüizlan, sino también ha de ver observado las injusticias hacia los campesinos y el poder omnipresente y omnipotente de los caciques de la región y sus pistoleros quienes les oprimían. No solo reflexionó sobre los restos prehispánicos y las culturas del pasado, sino también lo hizo sobre fenómenos y problemas sociales y económicos que asistaban a la sociedad mexicana y también en otras partes del mundo. Tales como la explotación social y económica, la discriminación racial y la ignorancia, tal y como se vieron plasmadas posteriormente en sus obras. Me atrevo a decir que esa posición radical que se ve reflejada en una serie de actos que realiza los 17 años, no se debe únicamente a una situación coyuntural y al reflejo del que sucedía en el gobierno del Alberto Tejeda, tal y como lo rescata de manera brillante un antropólogo de nuestra universidad en una biografía escrita sobre don José Luis. Esa actitud radical que se va mostrando ya en el joven belgarejo y banco es parte de ese dinamismo que va a mostrar durante toda su vida. Algo fundamental en vida va a ser su vocación educativa y su paso por la benemérita escuela normal de maestros. Es ahí donde van a volcarse todas sus inquietudes por el servicio hacia el pueblo que tanto amaba. La labor educativa va a ser fulgurante y a la vez complementaria de su pasión por el saber. La historia, la antropología, la literatura van a ser cultivadas por él al mismo tiempo que realiza su labor en el magisterio y poco después como funcionario de Estado. Estamos en una etapa donde el radicalismo de Tejeda se ve enfrentado a las posiciones reaccionarias defendidas por el brazo armado de los terratenientes de la región central del Estado. La mano negra, ese grupo comandado por el cacique Manuel Parra dueño de la hacienda de la Molonga refleja que los ideales de la revolución no habían echado sus raíces en esta parte del país. Los intentos de Lázaro Cárdenas por instaurar su proyecto educativo socialista no tienen el éxito pensado sin embargo, se conserva la resistencia por un campo más digno para la vida de los campesinos y niños mexicanos con la creación de las escuelas normales rurales. La vida de José Luis Melgarejo y Banco tuvo que estar permeado de las circunstancias que se vivían en el Estado y en la Nación. Su formación y sus estudios continuaron y su participación política se va a dar dentro de las instituciones del Estado y del país fuera como funcionario de asuntos indígenas o como subsecretario de gobierno del Estado. A mi juicio, su participación en el gobierno va a ser fundamental para el desarrollo de la ciencia en Veracruz. Considero que siendo el más político de los académicos de su generación va a lograr mucho por la educación y la universidad. Su apoyo en el nombramiento como rector de la Universidad Veracruzana de otro gran formador de generaciones e ilustre científico como don Gonzalo Aguirre Beltrán llevó al crecimiento del Estado. La confluencia de grandes hombres como don José Luis Melgarejo y Banco aquí vemos a David Aguirre Laguanet y Gonzalo Aguirre Beltrán nuestra universidad no hubiera sido lo que es ahora ni siquiera este gran recinto que nos alberga en este momento como es el hermoso e importantísimo Museo de Antropología. Tal vez el maestro Miguel Arejo pierda su radicalismo en la política sabiendo que esa posición no serviría de mucho para lograr la transformación de la educación superior de esta parte del Mediterráneo mexicano. Su inclinación por la ciencia social lo lleva a realizar muchas investigaciones que se ven reflejadas en una gran cantidad de libros publicados. Solo me gustaría saber cómo pudo ser su visión sobre los grandes problemas nacionales que surgieron con el desgaste del sistema político mexicano a finales de los años 60. Sin embargo, creo que desde la trinchera que a él le tocó trabajar creo que siempre intentó por el avance de la educación y la ciencia y como excelente académico, científico y político utilizó la ciencia para el progreso del país utilizó la política para el progreso de la ciencia y la educación y utilizó a ambas para el servicio de Veracruz y de México. Muchas gracias.